Tengo algo programado y necesito una cómplice. La torre de televisión B67. No he escalado, Cesty. Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos de siempre, tendrás miedo. Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre. ¡Ay, Dios, Becky! ¡Qué emoción! ¡Hola, tíos! ¡Hola! Eres la hostia. Joder, Hunter. ¿En qué nos has metido? Peldaño a peldaño y vamos descansando. ¿Lo ves? ¡Es fácil! Lo haces genial. ¡Ve aquí! Tienes que subir, es la hostia. ¡Eh! Confía en mí. ¿Qué es eso? ¡Hazer! ¿Cómo vamos a bajar? No hay cobertura. Tenemos 15 metros de cuerda entre las dos. Creo que podría bajar más. Vale. ¡Me balancearé hasta ella! ¡Hander, no! ¡Hander! ¡Hander, no! ¡Hander, no! ¡Hander, no! ¡Hander, no!